Este viernes, Pablo Lee fue sentenciado a 5 años de cárcel y 8 más en libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, con quien mantuvo una pelea en 2019. Luego de una larga audiencia llevada a cabo en el condado de Miami-Dade, la jueza Marisa Tinkler Méndez reveló el veredicto. Pablo Lee no pudo contener las lágrimas al pedirle perdón a la viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre originario de Cuba que murió luego de recibir un puñetazo del actor. El actor nacido el 18 de noviembre de 1986, originario de Mazatlán, Sinaloa, comenzaba a figurar en el medio del espectáculo gracias al talento que proyectaba en cada uno de sus trabajos. El joven descubrió a temprana edad su gusto por el modelaje y la actuación. Por este motivo, se mudó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. El primer trabajo de Lee como actor fue en 2006 con la telenovela Código Postal, producción de Alberto El Güero Castro, en la que compartió créditos con África Zavala, Jerry Sandoval y José Ron. Pablo trabajó en otras producciones de Televisa, por ejemplo, Verano de Amor, Una Familia con Suerte, Cachito de Cielo, Por Siempre Mi Amor y Corazón que Miente. También en 2015, Pablo Lee protagonizó la serie La Sombra del Pecado, en la cual se proyectaba el odio entre dos familias, pero el verdadero conflicto llega cuando dos jóvenes luchan para ser felices a pesar de los obstáculos que se les presentaban. Un año después fue lanzada la telenovela Corazón que Miente, donde el actor participó junto a Dulce María, Telma Madrigal y Lourdes Reyes, entre otros. Uno de los proyectos más recientes fue la película Mis Reyes contra Godínez en 2019, donde Pablo Lee compartió créditos con Gloria Santalina, Diana Dobio, Regina Blandón, Daniel Tobar, Cristian Vázquez, entre otros. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.